Radio Mundo presenta Un día muy especial ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un día muy especial en Radio Mundo Hoy es 10 de abril de 1983 Y lo del día muy especial lo decimos porque hoy Radio Mundo cumple años No, 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 por favor señor operador Hoy queremos tener una especie de charla con nuestra audiencia Pero de la forma más seria y correcta posible ¿Está? Por eso es que... Domingo de abril tomé coraje Y sí, realmente hoy tomamos coraje Y decidimos entablar con ustedes este diálogo Acerca de las diferentes vivencias Que nos ofrece este maravilloso mundo de la radio Ustedes son nuestra audiencia He ahí la parte medular de toda comunicación La audiencia es, lisa y llanamente, la parte más importante Y sin la cual no existirían las radios Porque, ¿qué se sentiría si llega a fallar la audiencia? Por eso nosotros, el cálculo de audiencia lo hacemos con la máxima precisión Y si hace falta, revisamos y repasamos todos nuestros cálculos una y otra vez Hasta que el resultado final nos deja plenamente satisfechos Porque para nosotros, nuestra audiencia es Sin embargo, nos gustaría que fuera En cuanto a nosotros, nos gustaría que nos vieran Aunque en realidad, algunos nos vean En fin, que para formarte tu propia opinión, tenés que escucharnos No en vano, Radiomundo te dice Yo quiero estar contigo Óñeme, 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 óñeme ¡Hey! Óñeme ¡That's right! Listen to the radio Por suerte, y lo decimos con alegría Nosotros tenemos mucha audiencia Casi, casi nada Bueno, al comienzo nosotros decíamos que Radiomundo cumple años Tenemos apenas cinco años Yo quería ser mayor Bueno, claro, claro Pero ocurre que cuando mayores somos Mayores son las responsabilidades que tendremos Y en ese camino estamos Las asumiremos con dedicación Y cuando logremos nuestro objetivo Nos quedaremos con el dulce sabor Del deber cumplido Y en esta fecha tan especial para nosotros Tenemos el orgullo Y por qué no decirlo La íntima satisfacción De recibir saludos y felicitaciones De lugares tan distantes entre sí como ¡Suscríbete! 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 ¡Assachusetts! ¡Sant Francisco! ¡Las piedras! ¡California! ¡Cincinnati! ¡México! ¡Lilí! ¡Las piedras! Señal inequívoca Que nos escuchan desde todos esos lugares Al menos, eso creemos Bueno, pero en definitiva, lo que queremos decir, lo que realmente importa, es que nuestro público nos hace sentir aplaudidos. Claro, ellos saben, saben que les brindamos algo más, que buena música. Pero no se crean que todo fue fácil. Esta historia se remonta al año 1978. Precisamente el 10 de abril del año 78, nacía Radio Mundo. Pero en la nursery nos dijeron, no, no es esa, es esta. Qué rica la emisora, ¿no? Bueno, esto nos daba ya una idea de su personalidad musical. Nació en la calle Dial, número 1170. ¿Su nombre de pila? CX32. Pero los amigos enseguida comenzaron a llamarla por su otro nombre, Radio Mundo. Muy pronto la calle Dial cambió su fisonomía, ya que desde sus comienzos, esta nueva emisora empezó a hacer ruido. Claro, todos los jóvenes que tenían buen oído, se paraban en el número 1170 y realmente quedaban sorprendidos. La música escogida les hizo aceptar la nueva propuesta. Se hicieron amigos enseguida de Radio Mundo, que por otra parte les daba su simpatía, su juventud, sus ganas de compartir, el sonido de su voz y nuevas sensaciones. Pero es tan maravilloso lo que tú me haces sentir. Porque en radio, lo importante es tener buenas ideas. Qué bela idea. Vamos a contar. Ideas claras, que nuestra audiencia siempre supo entender. Y la radio nos confunde a todos. Sin embargo, para nosotros, no todo fue fácil. Una radio se compone de muchos elementos y muchas voluntades. En nuestro caso, por ejemplo, departamento administrativo, departamento de ventas, departamento creativo, todos con vista al mar, claro. Departamento de servicio, este no. Técnicos, operadores de cabina, por supuesto, de jockeys, nuestros queridos clientes, todos conviviendo en un clima de verdadera familia. Pero así como se componen de muchas cosas, las radios también se descomponen. A propósito, ¿recuerdan este sonido? Sí, es él. El sonido nomatopéyico de un desperfecto técnico en nuestra planta transmisora. Este sonido nos acompañó frecuentemente. Tan frecuentemente que a veces nos sentíamos tentados de decir Y luego de este tema, vamos a un corte de orden técnico y volvemos. Y los comienzos de nuestra radio con los viejos estudios De allí surgieron algunas frases famosas Alguien mata esa cucaracha La cucaracha O cuando nos empeñamos en no hablar sobre el cantante Y comentar todo durante la introducción del tema Bueno, pero no todas las cosas salieron mal Algunas salieron peor ¿Recuerdan a Gloria Gaynor? Aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared Si la recuerdan son videntes Porque acá jamás llegó Radio Mundo se propuso traerla al Uruguay Y por problemas contractuales en la Argentina Todavía estamos Realmente hicimos lo imposible por traerla Claro, luego nos dijeron que tendríamos que haber hecho lo posible Hasta fuimos capaces de hablarle con total confianza Y por supuesto También apelamos a su sensibilidad E incluso hablamos seriamente con su representante Pero nos esgrimió Razones de real peso Y hasta llegamos a telefonearle Y ella nos contestó Dejándonos sin esperanza Nuestros teléfonos no paraban de sonar Y nuestra audiencia clamaba Lamentablemente En la noche del debut El espectáculo no pudo ser muy bueno Un escenario vacío Razón por la cual El estado de ánimo de nuestro director Realmente no era el mejor Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Pero supimos inyectarle Una dosis de optimismo Y es preferible Reír que llorar Y también Una cierta cuota De esperanza ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Y a partir de allí Las cosas las tomamos Con otra filosofía Por un bombón Por un bombón Hay que alegrar Al corazón De esta manera Dejamos las pálidas atrás Y aparecieron por fin Los tiempos de bonanza Radio mundo proponía un cambio Traer a los artistas De tu preferencia Para que los pudieras Compartir en vivo Y comunicarte con ellos Luego de traer a diferentes figuras Logramos lo que parecía imposible Reunir nuevamente A sui generis Y Radio mundo Lo logró Consiguiendo la mayor concentración juvenil En la historia de este país Bueno, pero no solo los artistas Fueron importantes Nos preocupamos por tener una muy buena programación Y la programación de Radio mundo Se parece a las mejores programaciones radiales del mundo Porque científicamente Encontramos el camino a seguir Y en ese camino Estaba incluido el no dejar de lado Ninguna expresión musical Que realmente hoy importe Desde los grandes creadores negros Que viven con el jazz Y el soul a flor de piel Hasta el más puro y exquisito sonido británico Que desde el Reino Unido Marca su ritmo Y va hacia el mundo Desde los temas más simples Para amplias mayorías Hasta los temas más elaborados Para la minoría intelectual Y como punto de partida De una programación excepcional A las siete de la mañana Radio mundo te despierta Con su dulce sonido Wake up Con su buena música Prácticamente te obliga a saltar de la cama Deja de dormir Un cachito más Un cachito más Mi vida Por favor Ese es el comienzo El resto del día no A las 22 horas Llega un programa con música muy especial Es el programa que le puso nombre A la nostalgia en nuestro país Old Hits Es el programa que te pregunta ¿Te acordás con quien bailaste este tema En 1725? ¿Y dónde estás? ¿A dónde así No es cierto que este tema Te encantaba, chiquita? Bueno, esto con respecto A algunos programas Los otros En general mantienen Una línea muy pareja Claro que todos estos programas Son posibles gracias A la capacitación De nuestro personal Como por ejemplo Los técnicos Que con solo una palabra Resolven Los más intrincados Desperfectos Por otro lado Los operadores Siempre tan atentos Y esmerados Obligan A los diyokis A referirse a ellos Con mucho cariño Estoy cansado De gritarte Es que solo Quiero despertarte Y ya que hablamos De los diyokis Debemos decir Que en Radio Mundo Somos muy estrictos Con su selección Hay determinados Requisitos Que son indispensables Que cocine guisos De madre, postres De abuela Y torres De caramelo Una perfecta adicción Además Deben tener Dos oídos Cada uno Con su zanahoria Y por último Deberán observar Determinadas normas En el vestir Medio melón En la cabeza Las rayas De la camisa Pintadas En la piel Dos pediazuelas Clavadas En los pies Y una banderita De taxi Libre Levantada En cada mano Ah Y me olvidaba De la condición Fundamental Deberá tener Una personalidad Moggy especial Y la parte Más importante De Radio Mundo Sin la cual No existiríamos Son nuestros Queridos clientes A pesar de que En algunas oportunidades Finalizan su campaña Y nos dejan Claro que Nuestro administrador Lo toma Con la debida calma Aunque a veces Se le escapa Alguna expresión Y con la corrección Del caso Según su filosofía Aconseja Al cliente Que se ponga Pero Lo fundamental De todo lo que hablamos Anteriormente Es que En Radio Mundo Todo lo hacemos Con mucho cariño Y así Brevemente Tuvimos Esta especie De charla contigo Respecto a nuestra Joven historia De 5 años En un día Muy especial Solamente Nos queda Levantar Nuestras burbujantes copas Y brindar por vos Tomándote De peperina Y para el final Quisimos Buscar las palabras Adecuadas No, no, no Señor operador No, no Para este momento Queremos Resumir lo que sentimos Por nuestra audiencia Solamente con Dos palabras Gracias Por vuestra amistad No, no Radio Mundo. El poder del sonido con imaginación.